Y nos vamos con el último carro. El último carro. El carro de la gallina y los pollitos. Queda uno igual, Cristian, aparte de ese. Sí, pues. El carro de la gallina, vamos con la música, la performance, la presentación. A este carro que representa... ¿A quién representa, Johnny? A la Iglesia Sagrada Familia Baile Religioso de Linderos. Linderos. Baile religioso de Linderos. Ahí viene con el tatito ahí, ¿eh? Oh, tatito. Muy bien. ¡Vamos! Muy requete bien, estrellitas. Venga, ahora sentados alrededor de la pista porque vamos a seguir con más canciones. ¡Bien! Y vosotros, niños, ¿estáis preparados para cantar? Sí. Pues que entre esa superestrella con plumas que se llama... ¡La gallina... ¡Tú lo gana! ¡Tú lo ganas! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. La gallina turuleca que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Presentación entonces! ¡Tengo hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Corredos! ¡Uuuh! ¡Corredos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, presentación de esta agrupación de linderos. La gallina, los pollitos, los huevitos y toda la magia. Vamos, Cristian, acá tengo al representante. ¿Cómo estás? ¿A quién perteneces? ¿Y quién hizo este carro? Ya, nosotros somos del baile religioso Sagrada Familia, Morenos de Linderos. Lo conformamos 30 niños, entre papás, mamás, jóvenes, niños. Bueno, el trabajo que hemos realizado hoy es un trabajo nuevamente que de comunidad, de familia, sobre todo este año que el Papa Francisco nos pidió trabajar mucho por la familia, de apoyar lo que es la familia. Y en eso nosotros no estamos abocados en este instante. Estamos presentando y estamos pidiéndole al gobierno que vote por la vida, no al aborto, no a la muerte. Muchas gracias, representante entonces de baile de grupos religiosos de linderos. Adelante entonces. Así que ellos son de la Sagrada Familia de la Iglesia de Linderos. Y cerramos, ¿ah? Cerraríamos entonces. Estaríamos listos con los carros alegóricos.